Pues sí que me dura el energizado ahora Ahora he comido bastante Oye, no pa' la bebé Vengamos Venga, por aquí De esto parece un tema grande, bueno, no importa Me suda la polla Como vamos con alimento de sobra, tampoco importa Vale, este descampado estaba previsto Y aquí hay otro lago mucho más grande, mucho más inmenso O sea que hemos llegado a un sitio que ni siquiera estaba previsto Y no sale en el mapa Sí, sí, sí El otro lago está por ahí Bueno, seguimos la carretera, tío No me quiero perder Vean mis bambas Cómo van dejando la huellita Eso a mí no me sabe, tío Ah, bueno, claro Hostia, pues una de las veces que he renacido, que te he dicho, creo que estoy cerca tuyo Estaba por aquí Me acuerdo por esto Y por el lago que está aquí a la izquierda No estaba ni lejos ni... Buah, pues no estaba ni lejos ni... Buah, pues no estaba ni lejos ni... ¡Ah! ¡Eh! No está ni lejos 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 ni lejos! Hay dos personas conectadas, ¿sabes? Sabe mirarlo, ¿no? Con la P Si, si Lo acabo de medirar cuando la autista Tendría que poner algún tipo de aviso Tío Es que no sale ni cuando muere alguien La otra biceta salía No se quien acaba de morir Es mas hardcore eh Bastante mas hardcore que el otro Menos por los zombies Aquí es mas facil matarlos Espera, déjame ver una cosa Tendríamos que encontrar cobertura dentro de... 500 metros llegamos a una ciudad Aproc Si, no me he equivocado Me refiero en la medición eh Llegar llegaremos Si ¿Por qué? No me he equivocado 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 Absperar Me va Si los palitos estos significaban cien metros o cincuenta metros no lo se joder tio tu te has sacado el carne de co- pero en Rusia no pero no tiene nada que ver eso es universal que no lo se yo creo que estos son cincuenta metros ya empezamos que ciudad es esta? ehh luego te digo que tenemos un zombie justo a la izquierda a la izquierda y a la derecha la que extremo ahora yo eh pero extremo yo tengo un la que extremo tio eh? si yo tambien y es de plan ese me meto en tu misma cara tengo el mil mochilas un rifle una flashlight eso significa aqui hubo que va? me encontro una flashlight tio eso no es vale estamos en el norte te he dicho que en el norte hay mejor loot pillala y la probamos eh? la probamos la flash espérate que este que quiero verla no una flashlight tio una linterna ahhh pensaba que era un flashbang es que hay flashbang ya 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 pero dijiste ayer por eso digo mola mola tia mola mola tia ah con eso no estará la joder joder comparación con mola tia oh en estos sitios suele haber buen loot manter muy buen loot suele haber bueno yo siempre he visto al serpiente y esta gente luteando en esta zona lo que no va a parecer que se vea un buen ahora si 26 metros que nos hemos hecho yo creo que bastante eh si 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 sigue recto a la izquierda hay como unos almacenes detras de una casa verde no mas adelante no espera a ver los he encontrado no lo has encontrado espera espera no que el que el salvo a la carretera a ver espera por donde salgo tio si 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 ya esta ya esta ya esta ya he escuchado caminar supongo que sera de este lado una casa verde tio no es tan dificil a ver que estaba ladeado no ya pero no hay buen loot tampoco no pero en estos almacenes hay otros por ejemplo cerca de electra que si que hay buen loot esto todo depende mira una manzana la quieres venga o quieres una patata o quieres una patata o quieres una patata o quieres una patata que me hidrata vale justamente iba a decir lo mismo ya no hay nada ya no hay nada y no hay oh ah no no me sirve voy a comer la patata voy a ver si la flashlight esta te sirve en tu esto ¿eh? hay una flashlight ahí que a lo mejor te sirve en tu rifle pero sabes a lo que te podría servir a tu pistola no no ya no que raro que raro bueno carretera principal otra vez uff joder que asco tío que asco tío que asco tío cooking joder ah si una olla para cocinar también encontré una sartén para cocinar ya ya pero no tienes mala pinta tío estos edificios tampoco tenemos que ser ya por romper un poco los huevos ya por romper un poco los huevos pues mira mira aquí hay otros almacenes almacenes oh platano hola un rifle franco bueno hola 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 hey ¿Dónde? aquí aquí ¿en donde? en la casa en una casa en la casa de al lado o sea, la roja la primera vez entrā no sé ahora de qué colones viesá a un zombi coño Y me ha dado. Ya no estoy healthy. Nada hombre. Bueno, ¿dónde estás? En una casa. A ver, ya salgo. Ya he pillado arroz. Ah bueno, me lo has pillado tú. Entonces no hay problema. Al mirar los almacenes de esos que decías. Si, hay un plátano. Vamos, tiramos caballero. Pues hay que encontrar arroz. Tener dos paquetes de arroz. Como que tienes tú, tío. Nada, nada, nada. Nada mal. No. Sí, joder. Estamos equipadísimos, tío. Lástima que no haya construcción. No, no. Este es el de ahí. Tiene que daré antes. Pajones. He tirado para atrás. Una P1. Una pistola P1. P1? No, no. Sí. La de los nazis. Toda. Sí. No pares. Parece de repetición rápida, pero no estoy seguro. En, no. No. El voiladísimo en este club. Yo estoy posta bueno, tío. La parte esta de la iglesia. Esta vacía. Antes aquí sabía ven pistolas. ¿Tienes hambre o...? Eh... Un poco de acentosura. Lo digo porque me voy a comer zucchini y me voy a... porque he encontrado otra lata de... de la... de la... me lo he... ¿El tuyo es un musil? Perdón, eh.